Gran muchedumbre en el Olímpico. Acá el empate contra Aucas en Chiyogacho. Este fleitas. Fleitas ponía ahí el cabezazo. Este gol dio el título de campeón porque Melec se caía en Guayaquil. Aquí ya como campeón, jugando contra Nacional en la vuelta, Oscar Pacheco ponía el 1-0, después ganó Nacional 2-1, lleno completo en el estadio. Y vuelta olímpica ya oficial como campeón de la temporada 2000. Estos goles y estas secuencias las estamos dedicando especialmente a la afición del Chimborazo, a su capital Rubamba, los hinchas del Olmedo. La vuelta olímpica al inverso. ¡No, no, 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 no!